Hoy le quiero cantar Al que se esfuerza y cumple su jornada Al que pide plata porque no le queda de otra Al que goza la vida porque sabe que es muy gorda Al que se esfuerza y lucha día a día Al que no tiene casa y duerme en la cero fría Al que está enfermo en una sala de hospital No pierda la esperanza, tenga fe hasta el final Quiero que me escuche la madre soltera La que no tiene mucha plata en la cartera Sé que es muy duro mantener un hogar La familia va primero para mi la principal Ir a la guardería, taxi o bus Pagar los recibos de agua y de luz Le cortan el cel cuando lo necesita No quiere llorar frente a la pequeñita No fija en tener 20 si son 17 Desde su hogar y que la gente la respete Siga en sus metas, escoja una carrera Confía en Dios y verás como prosperas Quiero cantar Al que se esfuerza y cumple su jornada Al que pide plata porque no le queda de otra Al que goza la vida porque sabe que es muy gorda Al que se esfuerza y lucha día a día Al que no tiene casa y duerme en la cero fría Aquel que está enfermo en una sala de hospital No pierda la esperanza, tenga fe hasta el final Quiero que me escuche el que está adentro Al que no es el raro por demasiado tiempo Por un error ya no tiene libertad Recuerda que hay un Dios que libera y tiene paz Realmente no le importa cual ha sido tu pecado Es el único amigo que siempre está a tu lado Así que no se rinda, confía en el de arriba Abre la puerta y que cambie tu vida Quiero que me escuche el menor de edad Escoge el buen camino y no se vaya por el mal Cuide su mente, ame su cuerpo No crea lo que dice, ignoto no es cierto Quiero que lucha al que se esfuerza y cumple su jornada Al que pide plata porque no le queda de otra Al que goza la vida porque sabe que es muy gorda Al que se esfuerza y lucha día a día Al que no tiene casa y duerme en la cero fría Al que está enfermo en una sala de hospital No pierda la esperanza, tenga fe hasta el final Quiero que lucha al que se esfuerza y cumple su jornada Al que pide plata porque no le queda de otra Al que goza la vida porque sabe que es muy gorda Al que se esfuerza y lucha día a día Al que no tiene casa y duerme en la cero fría Al que está enfermo en una sala de hospital No pierda la esperanza, tenga fe hasta el final Al que no tiene casa y duerme en la cero fría Al que no tiene casa y duerme en la cero fría Gracias.